¿Juran ustedes, respetar la Constitución y las leyes, servir a sus municipios y desempeñar bien las funciones y obligaciones de su mano? Se asunto y siente que Dios, la patria y mi especialidad a los asistenciales los premios de bendiciones, de lo contrario la sociedad y la ley divina los castiguen.